La primera vez que yo hice letra música de este servidor a una mujer que amo, que la quiero con todo el acordeón. Esa mujer se llama Gloria Almonte que pintó este cocolito. Te quiero, te quiero, mi vida por ti yo me muero, te quiero, te espero, tú eres todo mi anhelo. Luisa Torres, mi amor. Te quiero, te quiero, mi vida por ti yo me muero, te quiero, te espero, tú eres todo mi anhelo. Rosa Castigua, ya que va a ir, y va a ir boda. Te quiero, mi amor, te quiero y te quiero, tú eres mi luna y mi lucero, la que ilumina todo mi sendero. Quiero que lo sepa, el mundo entero, que eres mi vida, que por ti me muero. Que yo te quiero, que yo te quiero, tú eres mi luna y mi lucero, la que ilumina mi sendero. Tú eres la mujer que siempre he soñado. Por eso quiero, por eso quiero tenerte a mi lado, yo te quiero, te amo, quiero tenerte aquí a mi lado, quiero tenerte aquí a mi lado. ¡Volta! Sentimiento, sentimiento. Te quiero, tú eres el monte. Una cordido. ¡Cinco estrellas! ¡A que sepan! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Dale cuando la quieras, Montes! ¡Cabuelero urgente! ¡Esta casa! ¡Cállate! 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 ¡Ahí, poeta! ¡Maravis, que no! ¡Y Manuel Lula! ¡No estaré en la animación! ¡La lucha, Montes! ¡Gracias! ¡Suscríbete y te系pan! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!